Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Fuerzas Federales detienen a la tuta. La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú visitó Veracruz. Ratifican a Martín Aluja como director del INECOL. Conjuran emplazamiento a huelga en la Universidad Veracruzana. Lo espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.